hola hola bienvenidos y bienvenidas sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues nos encontramos aquí en la farmacia de cbs y vamos a estar realizando algunas ofertas estas ofertas están comenzando lo que es 14 de marzo y van a estar terminando lo que es el 20 de marzo yo voy a estar realizando las ofertas de los pañales pamper ya que tenemos muy buenas ofertas y también nos van a estar quedando completamente gratis déjenles muestro cuáles son los seis que nos vamos a estar llevando van a ser de estos están la promoción de que cuando compramos 20 dólares nos van a estar dando este un extra pad de 5 dólares límite de una vez por tarjeta así que entran varios pañales ahí están pero los pañales que yo me voy a estar llevando va a ser la talla 4 yo me voy a llevar la talla 4 está la talla 1 está la talla 1 y la talla 2 2 vamos a ver si creo que es esta la 2 no es la talla 1 bueno vamos a estar utilizando el cupón de gastas 15 y te van a estar descontando 3 dólares también tenemos cupón digital de 3 dólares de descuento en la compra de 2 así que sería un total de 6 dólares así que nuestra compra nos quedarían por tan solo la cantidad de nos van a estar quedando la cantidad de vamos a descontar vamos a ver la cantidad de 20 dólares menos 6 dólares así que nos vienen quedando por 14 dólares los dos paquetes verdad 14 dólares es eso lo que vamos a estar pagando pero aquí nos vamos a nos vamos a estar llevando la numeración 4 ya que para estos con la aplicación de bota nuevamente tenemos el reembolso de que cuando compramos uno nos van a estar dando la cantidad de 3 dólares cuando compramos a uno también nos van a estar dando un reembolso de 1.50 este reembolso ya tiene tiempo así que yo ya lo tengo nuevamente y límites de dos veces así que nos van a estar regresando la cantidad de 9 dólares en este en en la aplicación de bota en la aplicación de bota en la aplicación de bota nos van a regresar 9 dólares nos van a estar regresando la cantidad de 5 dólares en extra pats no regresa 9 no regresan 5 dólares en extra pats quedándonos esta compra totalmente gratis que son las dos bolsas de pañales así que si ustedes quieren realizar esta oferta está súper súper buena para poder aprovechar pañales completamente gratis así como nos gusta aquí en la tienda vamos a pagar pero después vamos a tener nuestras recompensas ok así que vamos a realizar otras ofertas más que están súper súper fácil en esta cuenta que les voy a estar mostrando yo tengo otros cupones del palmolive que es el palmolive el jabón o también está en la hat que es un jabón ahorita les muestro miren esos están en liquidación aquí 278 lo que es el cloro miren ese jabón también está en liquidación el que me voy a estar llevando va a ser el jabón el palmolive está a 199 199 la máquina roja en esta aplicación en esta cuenta me dio dos cupones de de cuando compro dos me van a estar descontando la cantidad de dos dólares y cuando compro uno me van a estar descontando un dólar más aparte tenemos cupón digital de 25 centavitos así que pagar por los dos 75 centavitos 75 centavitos wow que está súper súper buena esta compra nuevamente les muestro los cupones que voy a estar utilizando ahí está es este de dos dólares de descuento en la compra de dos un dólar en la compra de uno califica para el jabón ajá 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 y fabuloso y suavitel ok así que si ustedes quieren pueden combinar esta oferta con este pero para mí es mejor llevarme este porque cuesta más si ustedes se dan cuenta cuesta 419 y pues la verdad que me gusta más el jabón este que este el hat ajá también está lo que es el fabuloso miren que el fabuloso perdón al suavitel ahí está el suavitel y el fabuloso fabuloso está aquí de este lado miren aquí les muestro miren ahí está el fabuloso también está en especial a 2.99 pero les les sugiero si ustedes tienen ese cupón que se vayan por el jabón ya que este vale la pena ok vale la pena nada más este está por un dólar con 49 que es el pequeño verdad vámonos por el jabón vámonos por otra oferta más que está súper bueno la oferta súper fácil que voy a estar realizando en esta cuenta va a ser estos de los garnier frutis estos están a dos por siete cuando compramos dos nos van a estar dando un ICB de dos dólares límite de una vez por tarjeta así que yo me voy a llevar los tratamientos en esta ocasión me voy a llevar estos y para estos tenemos un cupón de tres dólares digital cupón de tres dólares y cupón manufacturero de tres dólares así que ambos cupones se están uniendo así que yo pagaría aquí de mi bolsa la cantidad de un dólar de un dólar pero me regresan dos dólares quedándonos completamente gratis y déjenles muestro lo que es el cupón de la aplicación de CVS déjenles voy a mostrar el cupón vamos a escanearlos vamos a escanear los cupos lo que es el tratamiento este vamos a ver miren aquí está el cupón tengo también un cupón de gastas 14 y te descuentan cuatro dólares pero yo me voy a estar llevando tan solo un una sola vez ahí está miren buenísimo cupón la verdad también tengo otro de gastas a 25 te descuentan cuatro bueno otra oferta que me voy a estar aprovechando va a ser de los que son las barras de jabón estas grandotas estas están a 3.99 cuando compramos un dos nos van a estar dando un ICB de dos dólares así que esta oferta la podemos realizar varias veces cuántas veces la podemos realizar tres veces esta oferta si ustedes tienen cupones de la máquina roja lo pueden aprovechar yo tengo dos buenísimos cupones así es que por eso yo voy a estar aprovechando esta oferta al máximo ya que nos van a estar quedando completamente gratis lo que es esta oferta déjenles muestro los cupones que yo tengo tengan cuidado con los cupones manufactureras que nos llegó este fin de semana ya que esos cupones pitan ok es cupones de 75 centavos digital cupón de compras dos y te van a estar descontando la cantidad de dos dólares compras dos y te van a estar descontando la cantidad de tres dólares así que vamos a hacer nuestra matemática 3.99 por los dos es un total de siete dólares con 98 798 descontamos tres dólares de el cupón de la máquina roja de dos dólares de cupón de la máquina roja nos quedan por dos dólares con 98 centavos descontamos el cupón digital de 75 centavos nuestra compra nos quedan por tan solo dos dólares con 23 centavos ahora si nos aplica el cupón manufacturero de 75 centavos de 75 centavos nos quedan por tan solo un dólar con 48 centavos no regresan dos dólares quedándonos completamente gratis y con una ganancia de 52 centavos pero vamos a tratarlo ya que ese cupón es del cupón de el cupón de 75 centavos ahorita les muestro ese cupón está pitando que ese cupón está pisando dejen les muestro y el cupón que es este ok es este es el cupón si se los ponen manual manual el cajero la verdad que este les va a ir súper bien y si no pues ni modo se nos va a quedar por 23 centavos si es que ustedes tienen el cupón de la caja roja así que vámonos a pagar esas son todas las compras que les voy a estar mostrando en este en este pequeño video de para que no se los haga tan largo así que vámonos a pagar i i i i i i i i bueno les muestro mi reembolso de la aplicación de bota ahí me están regresando los dos reembolsos de unos 50 y de tres dólares estoy comprando dos bolsas me están regresando la cantidad de nueve dólares ahí están nueve dólares así que le vamos a dar click a nuestro reembolso y dejen les muestro mi recibo aquí en esta compra de los pañales está súper fácil ahí está dos por veinte los cupones se aplicaron de tres dólares de descuento la compra de dos el cupón de la caja roja yo solamente tenía cuatro dólares en y si vi pague la cantidad de diez dólares me regresaron me mis cinco dólares en nuestro box pero ya mandé mi reembolso con la aplicación de y bota y bota bueno déjenles comparto lo que es también mi recibo de el el este de los barrios que son las barras ahí están lo que es el jabón palmolí el jabón palmolí el jabón palmolí perdón ahí están miren el cupón de 75 centavos no se me quiso aplicar no se me quieren aplicar esos cupones lo que ellos hicieron es que los pusieron manualmente así que me descontaron se puede decir ahí están miren ahí están los cupones y bueno se me estuvieron descontando ahí están y yo pague de mi bolsa la cantidad de dos dólares con cuarenta y seis centavos dos con cuarenta y seis me regresaron la cantidad de dos dólares y dos dólares así que esta compra me quedó gratis más ganancia ok nos quedaron gratis más ganancia lo que es la oferta que les mostré de los los frutis y de los dos jabones palmolive y de las dos barras de spring así que ahí está mi compra que está súper súper buena ok ahí están los a los cupones digitales ahí está muchísimas gracias por ver mi vídeo no se les olvide de regalarme un like si les gustó este vídeo y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye